y estamos ya al aire, entonces bienvenidos a todos a los viernes de Renga Talks, ya estamos aquí al aire por Facebook Live, mi nombre es María Paulina Vázquez, soy la CEO y cofundadora de Renga Consulting Group y hoy estamos encantados porque este es el último viernes del mes y siempre el último viernes del mes estamos hablando desde Renga Consulting Group, entonces hoy es el turno de nosotros aquí de compartir con ustedes, con nuestra comunidad de Renga Consulting Group y hoy vamos a traer un tema súper interesante que creo que le gustó mucho a la gente y que toca muchas fibras y es pensar en esa planeación financiera para 2021, es decir, este es el momento en que ya no nos queda sino un mes del año, ya en cuestión de un parpadeo vamos a estar en el 2021 y es muy importante como nos lo va a contar ahora Jorge que es nuestro consultor financiero y nuestro gerente financiero en Renga Consulting Group, cuáles son esos tips, esas claves que hay que tener en cuenta para empezar un 2021 con el pie derecho en términos financieros. Cuando hay recursos la estrategia es viable, cuando no hay recursos todas las estrategias se nos vuelven un poquito más complejas y más lejanas para alcanzar y completarlas y poder como llegar a materializarlas en nuestros negocios. Entonces nada, pues recordarles quiénes somos nosotros, somos entonces una compañía que trabajamos por ser esa pieza clave para el aprendizaje, la evolución y el crecimiento de las empresas, los emprendimientos y las personas y los acompañamos a todos los que hacen parte de esta comunidad y a quienes se quieran sumar a ser parte de la comunidad de Renga Consulting Group a través de nuestros servicios de consultoría, formación y coach. ¿En qué áreas? Trabajamos en estrategia de negocios, finanzas, marketing, gestión comercial, desarrollo de carrera, trabajo en equipo y liderazgo. Entonces hoy les voy a presentar a Jorge Andrés, para quienes no lo conocen, entonces es nuestro gerente financiero. Jorge Andrés es administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas de la Universidad Javeriana de Cali, si no le cambio a mi socio los títulos y presentamos cada ocho días tanta gente que ya se me empiezan como a enredar las biografías. Y magíster en administración con énfasis en finanzas de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, Jorge Andrés lleva muchos años de experiencia, yo creo que más de veintipico de años trabajando en organizaciones de diferentes sectores, en áreas financieras, en coordinación y liderando procesos financieros en organizaciones, en sectores de servicios, en sector de alimentos, en consumo masivo. Entonces aquí la idea es como compartir con ustedes esa experiencia y hoy vamos a hablar de ese tema que nos toca a todos y entenderlo desde muchos sectores, desde lo productivo como tal y desde los servicios y llevarnos claves, o sea, cómo empezar a crearnos esa cultura y esa disciplina para planear financieramente este próximo año, que si este año lo logramos terminar con juicio, pues tenemos que arrancar con todas las baterías enfiladas para el 2021. Entonces nada, Jorge Andrés, bienvenido al Renga Talks de Renga Consulting Group de los Viernes y somos todos tuyos. Ah, bueno, una cosa, antes de que arranque, Jorge, hoy hay rifa, o sea que súper pendiente todo el mundo, los que nos están viendo por Facebook la próxima vez, por favor, inscríbanse porque hoy van a participar los que se inscribieron por el enlace para estar en la sala de Zoom y vamos a rifar un comité financiero que es para empresa y tenemos un bonus track hoy y vamos a regalar una hora de asesoría para finanzas personales, o sea que esto hoy, como decía nuestro anuncio esta semana, la Navidad ya llegó a Renga Consulting Group. Entonces al final de la sesión vamos a hacer la rifa con las personas que participaron y que nos compartieron sus datos para ingresar a la base de datos de Renga Consulting Group y miremos quiénes, vamos a ver quiénes son las dos ganadoras o los dos ganadores de ese comité financiero y esa asesoría en finanzas personales. Entonces, Jorge, ahora sí, todo tuyo. Bueno, muy bien, buenos días, muchas gracias por estar aquí, por participar de este espacio de aprendizaje organizacional. Como ya nos dijo María Paulina, pues vamos a hablar de planear financieramente el 2021. Entonces vamos a iniciar, lo primero es hacernos las siguientes preguntas, pues ya sabemos que el año, pues uno diría, a veces decimos el año se acaba, pues sí, pero faltan todavía 33 días en los cuales todavía se pueden hacer, plantear acciones, metas, acabar de cumplir las metas que traíamos en el año 2020. Y las preguntas son tres preguntas, pues digamos muy simples, pero pues quiero invitarlos a pensar y a reflexionar en eso, ¿cierto? Entonces la primera pregunta es, ¿qué metas cumplió este año? Me refiero al año 2020. Y esa pregunta quizás pronto nos ponga a pensar, a reflexionar. Algunos de pronto hicieron o escribieron las metas en un papel. Algunos le plantearon objetivos porque no solamente es escribir las metas, escribir, digamos, mis sueños, mis ideas, mis proyectos, sea haber comprado una casa, un carro, haber empezado un estudio, haber empezado a hacer un ahorro, ¿cierto? De pronto algunos quizás cambiar de empleo, bueno, infinidad pues de metas pues que tenemos los seres humanos, comprar una mascota, bueno, tantas cosas que hay. La pregunta es, ¿cuántas de esas metas que había? ¿Cuántos de esos sueños realmente pasaron a la realidad? ¿Cuántas de esas ideas hicieron ustedes que pasaran? Porque los responsables de que las ideas ocurran, de que se vuelvan realidad, pues somos nosotros, los seres humanos. Así podemos escribir, soñar, ¿se vale soñar? Claro que sí. Pero hay que pasar del sueño a la acción. ¿Y cómo paso del sueño a la acción? Pues poniéndome unas metas, unas tareas, unas actividades que hay que realizar para poder llevar a cabo esas metas. Y las metas no se van a realizar solas como tal. Entonces, si algunos las tenían escritas, muy bien. Si las fueron monitoreando durante el año, muy bien. A veces quisiéramos que todas se dieran, podemos tener una, dos, tres, cinco. Algunos tendrán hasta, hicieron quizás de pronto diez metas, diez objetivos o sueños por cumplir y digamos cumplieron de pronto de esos diez, ocho, siete, seis, cinco. Y más que uno de pronto decir, no, cumplí cinco y yo quería diez. Hay que preguntarse es por qué las otras no ocurrieron. O sea, más que, más que uno juzgarse, ser pesimista, es que no lo intenté, no lo hice. Hay que preguntarse por qué no se hizo. Y pues crear un plan de acción para que eso en el año 2021 se logre. ¿Sí? Entonces, lo que ya les comentaba son solo, sus metas son solo ideas o tienen un plan de acción. Porque no solamente dejarlas escritas y yo las puedo mirar todo el tiempo y tenerlas quizás pegadas al lado del computador o en una cartelera, en un corcho. Bueno, 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 el computador, pues todos los días me salga como el calendario de las metas, la hoja de las metas, llamémoslo así. Pero si yo no tomo acción, pues ellas solas no se van a realizar. Entonces, es plantear y preguntarnos qué voy a hacer para que esas metas ocurran el año entrante. Quizás, algunos, de pronto, pues por la pandemia nos cambió la vida, la rutina, claro que sí. Pero digamos que eso no puede ser disculpa para las metas que traíamos. De pronto, leer un libro, quizás un libro, digamos, cada dos meses era de pronto una meta que yo traía. De pronto no lo he logrado como quiero porque me cambió la rutina. Pero digo, eso no es disculpa. Hay que buscar el tiempo y el momento para hacerlo. No me puedo quedar en la disculpa y echarle la culpa a una circunstancia externa, no. Hay que mirar y buscar el tiempo para poder, digamos, en el caso mío, la lectura. La lectura de un libro cada dos meses. Algunos serán muy juiciosos y leerán un libro cada mes. Excelente, me gustaría llegar allá. Por ahora, mi meta, por el momento, sigue siendo un libro cada dos meses. Parte de esa planeación, entonces, nos lleva a planear las ideas, los sueños, las metas, los proyectos, pues a través de nuestras finanzas. Porque cada idea que nos planteemos, o sea, iniciar un estudio, pues a excepción de metas, de hobbies, pues me refiero. A uno también. Yo puedo decir, quiero hacer deporte. Quiero, por decir algo, salir a montar en bicicleta. Si no tengo bicicleta, entonces hay que comprar una. Hay que planear cómo la voy a comprar, no dejar nada al azar. Porque para comprar la bicicleta hay que asesorarse y preguntar qué bicicleta voy a comprar, cuál puede ser económica y que me sirva también, que sea de mi gusto. Y pues tendrá un precio u otro dependiendo de las características que yo la quiera. Pero también hay que planear con qué recursos la voy a adquirir. O con endeudamiento, que sería un crédito o una tarjeta de crédito que finalmente es un pasivo. O tengo dinero en una cuenta de ahorros, de unos ahorros que yo ya había hecho para poder hacer esa, esa compra de esa bicicleta. Podría ser. Pero todas las metas, todo lo que nos planteemos, pues gira alrededor de finanzas. Y las finanzas, pues se dividen tanto en finanzas corporativas como finanzas personales. Entonces, una invitación es, planee su año 2021, tanto como empresa, como persona natural también. Porque nosotros también como personas naturales, pues debemos hacer un presupuesto. Y el presupuesto qué es, es ingresos y egresos. No es más, no hay algo científico, algo complicado de hacer. No, no es complicado. Nosotros tenemos contacto con las finanzas desde que somos niños. Alguien dirá, ¿cómo así que desde que somos niños? Yo me acuerdo, cuando estaba en el colegio, papá me daba 10 pesos para el algo en el colegio. Implícitamente, ahí ya había un ingreso y un egreso. Papá no se ponía, pues, pronto a complicarse, sino que me decía, bueno, yo le voy a dar 10 pesos, averigua usted en la tienda para qué le alcance, en esos 10 pesos. Ahí ya tenía contacto con el dinero, desde ahí. 10 pesos estaba hablando hace 40 años. Aquí de pronto habrá algunos muy jóvenes. Eso fue en el año 1980, cuando yo estaba en primero de primaria. Y en ese momento 10 pesos alcanzaban para un vaso de gaseosa y una arepita frita o un pastel. Y de pronto para un dulce de un peso me sobraba, de pronto me sobraba un peso. Para un dulce de un peso, un dulce que ahora encontramos por 100 pesos en la chaza, pues, o en el carrito, pues, de dulces. Desde ahí tenemos contacto con el dinero. Algunos de pronto en el bachillerato ya les daban de pronto dinero. Otros de pronto cuando tuvieron su primer trabajo. Pero con seguridad fue desde muy niños que empezamos a tener contacto con el dinero. Aún de pronto a veces nos mandaban a la tienda, vea, con estos, hace tiempo, no sé, 500 pesos. Le alcanzará para una bolsa de leche, un pan y lo trae para el desayuno. Desde ahí ya tenemos contacto. Ingresos y egresos. No es algo desconocido, algo que sepamos solamente las personas que sabemos de finanzas. O que hemos, en el caso mío, yo llevo 23 años experiencia financiera en diferentes compañías y en diferentes trabajos. ¿No? Desde niños tenemos contacto con ingresos y egresos y un presupuesto. ¿Cómo hago el presupuesto? Esto lo puedo hacer algunos en un Excel, ahora en la hoja de cálculo de Google también. Voy a empezar por hacerlo en un cuaderno. Eso es lo primero que puedo hacer. Llevar esas metas que tengo, esas ideas, esos sueños, porque hay que cuantificarlas también. Las que son, pues, digamos, de adquirir algún bien. Por aquí creo que hay alguien haciendo una pregunta. Vamos a mirar. El enfoque es hacia negocios porque lo estás haciendo de finanzas personales. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Están finanzas corporativas y finanzas personales lo que estamos aquí hablando. ¿Cierto? Entonces, una de las cosas como personas naturales a planear financieramente su 2021, ¿sí? Y lo otro es ya pasar a finanzas corporativas, que las finanzas se dividen en dos, tanto finanzas personales como finanzas corporativas. Entonces, ya en finanzas corporativas, entonces, vamos a hablar de lo que deben planear o lo que deben hacer las empresas para planear el año 2021. Entonces, ya dejamos a un lado el tema de finanzas personales, que también son finanzas, y ahora sí vamos a finanzas corporativas como tal. Cuando hablamos de finanzas corporativas y hablamos de proyecciones financieras, proyecciones financieras implican, primero, tengo que mirar cuáles son las capacidades que tengo como empresa. Eso es lo primero, para yo poder hacer una proyección financiera. Yo puedo planear, puedo escribir, es decir, quiero llegar a un nuevo mercado, quiero lanzar un producto, quiero, vamos a ampliar las instalaciones de planta o vamos a abrir un nuevo punto de venta. Tantos proyectos que pueden tener las empresas, adquirir un vehículo, no necesariamente vehículo, me refiero carro, utilitario, digamos, sino quizás también una moto para hacer distribución de los productos. Eso nos lleva a una planeación financiera, eso hay que planearlo. Eso no es al azar, miremos a ver cómo, cómo financiamos, cómo pagamos, cómo, cómo adquirimos ese vehículo que uno diría, no, para eso está el sobregiro y no me endeudo, no, que el sobregiro pues tiene un costo más alto que un crédito para vehículo a largo plazo o para, para activos fijos a largo plazo, ¿sí? Entonces, lo que deben hacer las empresas primero es mirar sus capacidades, mirar qué van a hacer el año entrante. Ya estamos, digamos, tratando de salir pues solamente de esta crisis que a todos los sectores, a todas las empresas nos golpeó quizás a unas más que, más que otras, ¿sí? Pero hay que volver a planear y volver a hacer esas proyecciones como tal para volver a recuperar un mercado que quizás se perdió para poder planear ingresos, costos, gastos. Y muy importante, pues solamente todas las empresas trabajamos pues para tener una utilidad que nos permita crecer en el tiempo, nos permita tener una sostenibilidad operacional en el tiempo. Entonces, para nosotros poder hacer esas proyecciones financieras como empresa, lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico financiero, es mirar cómo estoy hoy. Hoy me refiero, puede ser a octubre 31 del 2020, que son digamos los estados financieros pues más recientes, pues yo sé que ya se está acabando noviembre, pero mientras nos entregan los estados financieros de noviembre, que es más o menos como el 10 de diciembre, el 10, el 15, depende de cada empresa. Entonces, pues por ahora con los estados financieros de octubre, podría yo mirar cómo estoy. Y ese cómo estoy, ¿qué quiere decir? Pues cuál es la estructura de activo, pasivo y patrimonio que tengo. Ahí entramos ya, digamos, a hablar de lo que son el estado de situación financiera, donde está activo, pasivo y patrimonio, donde está la estructura de financiación de la compañía. O sea, los activos que tengo, ¿cómo los estoy financiando? Con pasivo, una parte, y otra con patrimonio. En los activos habrá unas cuentas que son, digamos, cuentas por cobrar inventarios. Eso es lo que me permite llegar al giro, utilizar esos activos para el giro ordinario del negocio como tal. En el caso de cartera, de lo que los clientes me deben, ¿cuándo lo voy a cobrar para que esos ingresos entren al flujo de caja y me permita realizar los pagos que debo realizar de proveedores, de cuentas por pagar, de seguridad social, de impuestos? En los pasivos, ¿cuánto le debo a los bancos? O de pronto tengo préstamos de inversionistas, también puede ser. ¿Cuánto debo de impuestos? Si debo de retención en la fuente, de IVA, ¿cuándo lo debo pagar? ¿Cuánto? Porque el IVA es cada dos meses y en las SAS, pues, algunas tendrán IVA cuatrimestral, o sea, cada cuatro meses. Entonces, hay que ser muy juicioso con el recaudo de esos dineros, pues, del IVA y pagarlos en la fecha que es y planear también ese pago que yo voy recibiendo los recursos y quizás los meta al giro ordinario del negocio y después tenga dolor de cabeza cuando llegue el momento del pago. La idea es planear y apartarlos en otra cuenta de ahorros o en otro producto financiero que me permita tenerlos ahí quietos y ganando, pues, un interés, un interés bajo, pero ganando un interés que después me permita pagar sin problemas y sin contratiempos. Entonces, debo tener en cuenta lo que me deben, lo que debo como tal, cuándo debo pagar esas deudas que tengo, esos créditos que tengo. Porque, pues, las obligaciones financieras hay que planearlas también, sea que tengamos pagos mensuales, bimestrales, tal vez trimestrales, ¿sí? Hay que planearlos, ¿dónde? En un flujo de caja. Y ahora, pues, básicamente con la, con esta pandemia que tuvimos, pues, ahora ha cobrado mucha más importancia hacer el flujo de caja, pero hacerlo, digamos, mensual. Que hay veces hacemos de pronto el ejercicio, hacemos una proyección a un año, pero en un año como tal, yo cuando proyecto, digamos, 2021 y voy hasta el 2022 y planeo el año completo, ahí quizás cuando hago yo la proyección del año no veo que está ocurriendo cada mes. Si voy a tener un déficit en algún mes o no, porque todas las, las ventas que hacen las, las empresas como tal, pues no, no, no son, no son planas. Me refiero, no son planas que todos los meses las empresas vendan 100, 100, 100, 100, 100, 100 y nos fuimos a hacer la, la proyección muy sencilla, ¿no? Sabemos que todos los negocios tienen una estacionalidad. En algunos meses las ventas serán, digamos, yo puedo decir que va a vender 100 pesos, pero en enero vendo el 5% de esos 100 pesos. En febrero quizás el 10 de esos 100 pesos. En marzo puedo vender el 12. Cada mes tengo un porcentaje de ventas diferente. Entonces, cada mes mi flujo de caja se va a comportar diferente. Entonces, en una proyección financiera a un año, pero hecha pues cada mes, es donde yo puedo ver si voy a tener un déficit de caja o no. Yo con la proyección a un año, ahí puede que tenga un déficit en el año, sí, pero no sé en qué mes va a ocurrir. Mientras que si la hago mes por mes, sí sabría cuándo va a ocurrir ese déficit. Para lo cual, obviamente, pues como estoy planeando mi 2021, haciendo una proyección anual, anual y llevada pues a mes, entonces sé en qué mes va a ocurrir ese déficit. Y ese, o cuándo va a ocurrir, es para yo poder planear precisamente. Para yo poder planear, sí. O hay que solicitar un nuevo cupo de crédito, o quizás buscar préstamos de inversionistas. Ir hablando con algunos inversionistas que me hagan un préstamo y también hay que presupuestarlo en el flujo de caja. También. Hay que presupuestar ese ingreso y cómo voy a pagar. Para que cuando yo vaya donde el inversionista le diga con certeza, venga, voy a necesitar un préstamo de 100 millones a 6 meses, 12 meses, un año y los pagos, la forma de pago va a ser esta y que él lo tenga claro. Ah, bueno, usted sí sabe cuándo me va a pagar y no pedir un préstamo, no. Yo no sé cuándo lo va a pagar. Hay que saber. ¿Cómo lo voy a saber? A través de esa proyección y esa estructuración de ese flujo de caja mes a mes. Y lo más importante, mes a mes, yo puedo, yo puedo hacer la proyección a un año, sí, hoy. Y esa va a ser, digamos, mi hoja de ruta. Pero, esa proyección hay que irla actualizando con base en lo que va ocurriendo cada mes con una ejecución presupuestal. Cada mes yo debo mirar qué, cómo me fui. Si los ingresos que tuve, que tenía como meta se dieron, si no se dieron, qué pasó más que tomar el porcentaje de ejecuciones, tomar acciones con respecto a eso, porque no ocurrieron las ventas. Es preguntarse más, no quedarse con el número frío y cumplí en un 80% o en un 90% o quizás en un 100% o cumplí, vendí más de lo que esperaba. No vendí 100, sino que vendí 110. Ah, muy bueno, excelente. Es preguntarse, ¿qué hice para que eso ocurriera? ¿Qué hice para vender más? O si no vendí más, no vendí lo que esperaba, ¿qué voy a hacer para que eso ocurra? Haz que pase, es la frase. Más que, vuelvo a hacer la proyección y de pronto guardarla en un cajón y nos vemos el año entrante, a ver qué pasa, ¿no? Cada mes hay que actualizar esa proyección, porque cada mes es diferente. Los flujos de caja son dinámicos, los flujos de caja no son estáticos. Pero de quién depende, de la gerencia de la compañía, de la gerencia financiera de la compañía, de estar monitoreando las cifras y la proyección financiera. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, duda o inquietud? Bueno, entonces sigamos. Pues yo creo que vamos como muy claros hasta ahí. Entonces, digamos. Bueno. Entonces, para cerrar el tema, digamos, de las finanzas corporativas, nosotros como empresa ofrecemos el servicio de proyecciones financieras y estructuración de flujos de caja. Ofrecemos pues a la medida de cada empresa. ¿Sí? Y pues ofrecemos también un acompañamiento trimestral para poder actualizar esas cifras. Eso va incluido pues como en la tarifa pues que ofrecemos. Porque lo más importante es eso, monitorear las cifras. Y dejar una capacidad y un entendimiento de las finanzas que es muy importante en nosotros como empresarios. La responsabilidad de las finanzas en una compañía es también del gerente general, no solamente del financiero. El gerente general, director, presidente de compañía debe estar al tanto de lo que ocurre con las finanzas. Porque todas las acciones que se toman en un mes que finalmente se plasman en unos estados de resultados, en unos estados financieros, ¿sí? Es de las decisiones que tomó quien la gerencia general, de él depende, o el director o como el cargo que ocupe en la empresa. Dependen de él. Y él es el que debe saber y debe saber interpretar los estados financieros y debe saber y debe tener clara esa proyección financiera para saber qué acciones va a tomar. Él es el líder y él es el que va a tomar las decisiones en la empresa para que la empresa progrese. O si tiene algún déficit como tal, pues sepa cuándo cubrirlo y cómo cubrirlo. Es muy importante. Y que se anticipe a si va a haber un déficit. Digamos, se anticipe hoy si va a ocurrir de pronto algún déficit en esa proyección. De pronto en seis meses. Sepa desde ya qué hacer. Desde ya sepa qué acciones va a tomar para que si ocurra, pues ocurra de pronto no un déficit de 100, sino de pronto de 20. O que no ocurra, porque la meta es que no ocurra. Si yo sé desde ya, en seis meses, haciendo la proyección que tengo, voy a tener un déficit de 100. Yo desde ya tomo acciones. O un nuevo cupo de crédito de un banco. O hablo con algunos inversionistas para que en ese momento me hagan un préstamo para cubrir ese déficit. Pero desde ya lo hago. Tengo una proactividad con esa planeación y con esa proyección financiera y esa planeación financiera. Eso es. Pero aquí nos pregunta Viviana. Dice, ¿qué tan acertado es en lugar de guardar el dinero para los pagos? Invertirlos en otro proyecto productivo. Lo primero es planear ese proyecto productivo. Y también hacerle una planeación. Que eso también tiene unas etapas como tal. Una planeación y unas actividades para que ese proyecto se dé. Entonces, habría que mirar ese proyecto. Primero, ¿qué recursos necesito? Pues me refiero, el monto de recursos que va a necesitar. Muy importante también. Hay que hacerle a ese proyecto. Hacer toda una evaluación de un proyecto. Que eso es otro de los servicios que también ofrecemos. Pero obviamente, la información que el cliente nos dé para poder hacer esa evaluación del proyecto. La evaluación financiera del proyecto como tal. Habría que saber, primero, el monto de recursos. Si es para un nuevo producto, ese nuevo producto, ¿cuáles van a ser las unidades a vender mensuales? O quizás sea un nuevo servicio, puede ser. ¿Cuántos servicios voy a prestar en el mes? ¿Cuál es el costo de esos servicios? Es lo otro. ¿A qué mercado objetivo voy a llegar con ese nuevo producto o ese nuevo servicio también? Y hay que mirar si ese proyecto va a ser rentable o no. ¿Cómo miro si va a ser rentable o no? Uno, pues hay que hacer toda la evaluación financiera. Después hay que hacer unas proyecciones financieras también. Y hay que calcular unos indicadores que son el valor presente neto. Y la tasa interna de retorno también. ¿Cómo calculo eso? Hay que tener una información financiera y unas proyecciones financieras muy claras. El dueño del proyecto o quien va a liderar el proyecto debe tener muy claras para poder hacer esa proyección. Y una vez se haga esa evaluación, se toma la decisión si el proyecto es rentable o no. ¿Qué rentabilidad le va a generar a la compañía? Y ahí hablamos tres de los indicadores. Uno, valor presente neto. Otro, tasa interna de retorno. Otro, hay que mirar si de manera sencilla es, yo vendo, digamos, voy a hacer, digamos, ¿qué será? Lapiceros. Yo voy a vender el lapicero a 100. Y el costo que tengo de ese lapicero son 80. O sea, que tengo 20 pesos de utilidad bruta. Y un margen bruto del 20%. Lo primero también es saber si la venta de ese nuevo producto va a ser rentable. Ese es el primero que debo averiguar. Porque si ahí no hay rentabilidad, desde que yo lo produzco y lo voy a vender, pues de entrada el proyecto no va a ser bueno. Lo que tengo que tener claro es si la venta de ese producto, de ese servicio, pues me va a generar una rentabilidad. Información básica para realizar esa proyección. Bueno, entonces, sería, ¿en qué consiste el proyecto? Uno, ¿cuál es la inversión que se va a realizar en el proyecto? Por decir algo, hablemos de la apertura de un nuevo punto de venta, por decir algo. Entonces, ¿hay que adecuar algún local? Pues la primera pregunta puede ser, puede ser un camino. Hay que hacer una adecuación de un local. Eso pues habrá que pintar, comprar un mobiliario. Pero bueno, supongamos que eso cueste 10 millones de pesos. Voy a hablar de cifras cualquiera. La adecuación del local. ¿Ese local va a ser arrendado o va a ser propio? Porque si es propio, pues si yo ya lo tengo adquirido, pues no hay ningún problema. Pero si voy a adquirir el local, ¿dónde voy a adquirir el local? ¿Dónde voy a ubicar ese nuevo punto de venta? Esa es la pregunta. Entonces, primero, si no hay locales disponibles, pues en arriendo, pues uno. O si quiero comprar el local, si tengo los recursos, ¿cuánto vale ese local? Y si ese local voy a adquirir con recursos propios, si tengo los recursos propios, bueno. Pero tal vez podría adquirirlo con endeudamiento. Entonces, en el proyecto puedo mirar si adquiero un crédito y un crédito a largo plazo, ojo, más o menos a 3 o a 5 años, es la idea de pronto de comprar ese local porque ahí sería un crédito hipotecario. Entonces, podría ser a 5 o a 10 años que yo adquiera ese crédito. Entonces, o compra de local o arriendo de local, pero igual en el arriendo habrá que hacer unas adecuaciones. Hay que mirar las alternativas. Lo otro, esa apertura de nuevo punto de venta, ¿qué ingresos me va a traer? O sea, ¿cuáles son las ventas que voy a proyectar con ese nuevo punto de venta? ¿Qué ventas mensuales voy a tener? ¿Cuántas personas van a estar en el local, en ese punto de venta? O sea, también hay que hacer unas inversiones que entonces que en la caja registradora, en el mobiliario, pues ya digamos las tenemos. Bueno, digamos que la caja registradora va en el mobiliario. Los servicios públicos que tengo que pagar en ese nuevo local también. Hay costos y gastos en ese proyecto. O sea, más que uno, yo sé que no tomamos las decisiones de afán, pero mire todas las cosas que hemos venido hablando aquí. ¿Cierto? ¿Los costos, los gastos que implica, señora? Aquí hay una pregunta, sino que es que está por Facebook y es mucho que me olvida. Sí, sí, sí. Entonces, qué pena interrumpirte, pero dice aquí, Penny Strix, que estoy pendiente de que me confirme el nombre, porque parece que cuando mandamos correos, como todavía no nos tienen sus remitentes, se va para spam. Entonces, aquí estoy verificando base de datos de personas que se escribieron. Él ahorita me confirmará su nombre para saber que está aquí dentro de las personas del sorteo de hoy. Dice, a veces los gerentes miran el flujo del mes. Por ejemplo, cuánto vendió y cuánto quedó en bancos y dicen que esa es la utilidad. Y no siempre es así. ¿Por qué en las ventas tenemos unas a crédito y toca cambiarles el chip sobre esto que siempre analizan? Él te plantea ese comentario. Exactamente. Entonces, buen punto. El estado de resultados no es el flujo de caja. El flujo de caja es otro instrumento y aquí me voy a adelantar, digamos, un poco en el material. Porque hay una integralidad. Ya vamos a hablar de esa integralidad. Voy a mirar qué archivo puedo abrir para mostrar estado de situación financiera. Estos resultados y flujo de caja y ahí van a ver que son diferentes. Esta es la integralidad que debe haber en una compañía. Este flujo de caja, esto no es solo. Para yo poder llegar aquí al flujo de caja, tengo que saber primero cómo está la empresa. ¿Cuál es la historia de esa empresa? Yo no puedo partir esto. O sea, digamos, cortarlo aquí. No, proyécteme el flujo de caja, señor Beltrán. ¿Cómo está usted? Pues no cómo está usted como persona, cómo está la empresa. No, usted no necesita eso, yo sí lo necesito. Entonces, a ver, ¿qué activos tiene? A la fecha donde vamos a iniciar la proyección, ¿qué activos tiene? ¿Qué pasivos tiene? ¿Cuál ha sido el historial en ese mes o en ese año que llevamos de pronto 10 meses del año hasta octubre? Pues me refiero. Para yo poder saber usted cómo está, si está endeudado, cuál es su porcentaje de endeudamiento, cuál es su rentabilidad como compañía. Los pasivos que tiene son a corto o largo plazo. Hay que hacer un análisis financiero. Y eso que estoy hablando de estados financieros a octubre, pero obviamente para un diagnóstico yo tengo que tener mínimo tres años. Para yo poder saber la evolución de la compañía, si creció o no creció, si está muy endeudada con respecto al año anterior, si el endeudamiento está disminuyendo, si la rentabilidad está disminuyendo, que los costos estén aumentando. Puede ser posible. O quizás hay compañías que de pronto en ejercicios que hemos hecho en otros escenarios, hay momentos donde las ventas pueden disminuir y los costos también disminuyen. A veces las empresas en el año se van dando cuenta que van teniendo disminución de ingresos, pero también van disminuyendo costos. Hay que tomar acciones. Entonces, si me disminuyen las ventas y me aumentan los costos porque yo no hice nada, pues ahí voy a tener un problema. Pero si van disminuyendo las ventas y voy reduciendo costos, pues es porque tomé acciones. Entonces, tengo que tener en cuenta la historia de la compañía para yo poder hacer el flujo de caja. Entonces, tenemos estado de situación financiera que anteriormente era el balance. Se llamaba balance general después de la implementación de las normas NIFES, estado de situación financiera. Pero siguen siendo las mismas cuentas, activo, pasivo y patrimonio. El estado de situación financiera es eso. También para que lo tengamos en cuenta es, este es un concepto que tenemos implícito en nuestras vidas. O sea, no es avanzado que yo esté aquí revelándoles la verdad. No. Todo lo que ustedes compran en sus casas como personas naturales tiene esa estructura. El vehículo que ustedes compran, el microondas que hay en su casa, la nevera, el televisor, lo que ustedes se imaginen. La casa, si tienen casa propia donde viven, eso tiene una estructura. Es un activo que vale, digamos, 100 pesos. Y le debo al banco, digamos, 20 pasivo y los 80 los puse como recursos propios que tenía ahorrados, digamos. Todos tienen esa estructura, absolutamente todos. Todo lo que ustedes compren tienen esa estructura que nosotros no lo registramos como personas naturales, pero tienen esa estructura. Bueno, estado de resultados, entonces, ¿qué miro yo aquí? En esta integralidad, ¿cómo está la empresa? ¿Cuál es la estructura de financiación de sus activos? Una parte es con pasivo y otra con patrimonio. Y alguien me dirá, no, es que yo compré el televisor y ya lo pagué a hacer, o lo pagué con recursos propios cuando lo compré. Muy bien, pero también tiene esta estructura. El televisor puede haber costado 500 mil, un activo, cero pasivo y 500 mil de patrimonio o capital. Ahí está la estructura. Activo igual a pasivo más patrimonio, aunque esto sea cero, pero tiene esta estructura. El estado de resultados, en el estado de resultados, como dirían en palabras sencillas, ¿cómo nos fue? En rentabilidad. En el estado de resultados yo veo la rentabilidad de la compañía. El margen bruto, el margen operacional y el margen neto, o sea, utilidad neta. Y no necesariamente. O sea, creo que jamás van a coincidir. Que la utilidad que yo me gane como compañía sea el mismo saldo que hay en bancos. Creo que ocurrirá de pronto una entre mil, pero eso, o sea, que coincida una entre mil. No hay la estadística, pero con seguridad no coincide. Flujo de caja es donde yo veo la liquidez. El estado de resultados no es el flujo de caja de la compañía. ¿Por qué? Porque en el estado de resultados yo veo, es, causo todas las ventas que tenga independientemente del plazo. Plazo de 30 días. Si vendo a 30 días, pues eso me va a entrar al mes siguiente. Lo que yo venda hoy, noviembre, y de plazo de pago de 30 días, pues me va a entrar en diciembre. Así venda, digamos, el 15 de noviembre, porque todas las ventas no se hacen de primero a primero. No, me voy a haber vendido el 15 de noviembre y ese ingreso me entra el 15 de diciembre. Voy a haber vendido hoy 27 de noviembre, me entra el 27 de diciembre 30 días. Si di plazo a 60 días, pues me va a entrar en dos meses. En el flujo de caja es donde yo veo cuándo me va a entrar el ingreso. En el estado de resultados es la causación como tal de todos los ingresos. Sea que venda de contado o no. Venda de contado o acrédito, quedan las ventas que dan causadas en el estado de resultados. Entonces hay una integralidad en la información financiera. Voy a ver un ejemplo aquí que puedo abrir. Para que veamos que el flujo de caja no es igual. Perdón, yo dejo aquí de compartir mientras busco. Busco mi archivo, pero no es exactamente igual. No es lo mismo. Mientras busco. Esperen un segundo. Aquí estamos. Ahora sí. Volvemos a nuestro. Entonces, miren. ¿Están viendo la pantalla ahí, damas y caballeros? Bueno. Yo espero que sí porque yo no. Sí, sí se ve. Sí, ahora sí. Bueno. Listo. Entonces, miren. De este lado acá, perfecto. Miren. Vamos a mirar en este mes. Digamos, es una proyección. Esto es un ejercicio. Mío, pues, me refiero, digamos, de mi autoría. Por eso el nombre es imaginario. Donde yo tengo. Este es mi estado de situación financiera. Este que tenemos acá. Perdón. Este es mi estado de situación financiera. O sea, donde está activo, pasivo y patrimonio. Aquí está. Aquí estamos viendo que en este mes de proyección. El saldo que me queda en banco son 6 millones de pesos en esta proyección que estamos haciendo. Es un ejercicio académico, mejor dicho. Y es un modelo financiero, pues, que yo utilizo, pues, para hacer proyecciones. La caja de ese mes, en la proyección que estamos haciendo, es de 6 millones de pesos. Eso es con lo que vamos a terminar a 31 de enero, en este caso, lo que ustedes están viendo ahí. ¿Sí? Es un ejercicio de una comercializadora. En este caso, una empresa que vende zapatos. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a mirar. Esto está en cero. Vamos a proyectar ventas en unidades. Vamos a mirar. Tenemos 30. Entonces, mira. Proyectamos 30 unidades. Siquiera no había nada. Y lo podemos cambiar con cualquier cosa. Lo podemos mirar. Digamos, en este ejercicio, con 30 unidades, tuvimos un ingreso de 5 millones en ese mes. Tenemos unos costos de ventas de 3 millones, 300. Ustedes lo están viendo ahí. Y, oh, sorpresa. Pues, con las unidades que proyectamos, vamos a tener una pérdida. ¿Sí? El resultado del ejercicio es negativo. Vamos a mirar en caja, ¿qué pasa? En caja, digamos, que terminamos con 8 millones de pesos. Esto está completamente formulado. Yo aquí no hice nada. Y está igual porque la estructura activo igual a pasivo más patrimonio. Activo igual a pasivo más patrimonio tiene que dar cero. Entonces, el saldo. O sea, cuando yo veo el estado de resultados. Y cierro estado de resultados, no es igual al saldo que hay en caja. Miren, y verá que no. Aquí nos dio una pérdida. Vamos a aumentar las ventas para que nos dé positivo. Digamos, 300 unidades. Tengo 19 millones de pesos. Voy a tener 19 millones de pesos de utilidad. Utilidad del ejercicio, resultado del ejercicio. Y vamos a ver qué pasa en la caja. 24 millones. No es igual. Nunca va a ser igual, jamás. Vuelvo y digo, y no hay la estadística. Ni siquiera la busco. Puede que dé una entre mil. Porque yo he hecho muchos ejercicios de análisis financiero de empresas colombianas, de empresas que cotizan en bolsa. Pues que hacemos análisis financiero también. En otros escenarios. Porque yo soy docente y parte de los ejercicios. Los hacemos con información de empresas inscritas en bolsa. Donde la información es pública. Y yo no estamos incurriendo pues en alguna infidencia, digámoslo así, no. Pero, pues digo, hemos visto muchos escenarios. Y mire que no es igual. Lo que me queda en caja ahí, en ese ejercicio, con esas ventas, son 24 millones de pesos. ¿Cómo me va a ir? Porque todavía no me ha ido si es proyección. 19 millones de pesos. No es igual. Y tampoco va a ser igual porque vamos a cambiar aquí los plazos de pago de la cartera. Nosotros podemos hacer estas proyecciones financieras. Las hacemos pues en las empresas pues que asesoramos. Y dependiendo de los días de cartera, pues también va a ser el flujo de caja como tal. Aquí estamos suponiendo que esta empresa tiene el 30% de ventas de contado y 70% de ventas a crédito. Vamos a aumentar. Digamos, vamos a disminuir las ventas de contado. Y van a aumentar las ventas a crédito. Y vamos a suponer que el 70% de esas ventas a crédito son a 30 días y un 10% a 90 días. Vendí lo mismo. La causación en el estado de resultados sigue siendo la misma. Las mismas unidades. Mire que tenemos la misma utilidad. La utilidad no cambió. Pero la caja sí va a cambiar. Vamos a mirar la caja a ver qué le pasó. Al saldo final de caja, yo sé que estoy de pronto haciéndolo un poco más rápido. Porque el tiempo se nos está agotando. Pero mire el saldo de caja. 18 millones. Estamos en 24. Cambiamos el plazo de pago de algunas cuentas a 90 días. Le dimos plazo de pago a algunos clientes a 90 días. Pero mire el saldo. Casi. Diría uno casi, pero antes no. Casi no vale. Nunca va a coincidir jamás. Insisto. Una entre mil. Y yo sé que no van a coincidir. Lo sé. Porque lo he hecho muchas veces. Entonces, son diferentes. Flujo de caja. Donde está la liquidez. Al estado de resultados. Es diferente. Pero los tres los debo tener en cuenta cuando voy a hacer una proyección financiera. Yo no puedo hacer solamente el flujo de caja. Porque para yo para hacer este flujo de caja tengo que tener en cuenta, vuelvo y digo, cuánto me deben o qué inventarios tengo que voy a poner a rotar en el negocio. Si los clientes me deben, ¿cuándo me van a pagar? ¿Qué tiene impacto en el flujo de caja? Y los pasivos. ¿Cuándo voy a pagar esos pasivos? O si voy a necesitar un nuevo crédito, me va a afectar la estructura financiera de la compañía. ¿Y en qué momento voy a pagar esos créditos? Si mensual, trimestral. Porque yo puedo planear los créditos también mensual o trimestral. Para esto hay que hacer un flujo de caja. El estado de resultados no es, vuelvo y digo, insisto, no es el flujo de caja. El flujo de caja es donde yo miro la proyección de pagos como tal. Entonces, esto es parte del mensaje del día de hoy. Es, si están pensando en hacer una proyección financiera, pues lo pueden hacer con nosotros, claro que sí. Y con esta integralidad es que yo puedo tomar acertadamente decisiones de inversión, financiación y dividendos. Y esto hace parte de la estrategia de una compañía. Yo puedo planear de pronto lo que hablábamos ahora, apertura a un nuevo punto de venta, vender, yo quiero vender un 10% más, aumentar mi cuota de mercado 10% más. La primera pregunta es, ¿tiene capacidades suficientes para aumentar ese 10%? Eso es lo primero. Porque el papel puede con todo. Yo podría decir, no, yo quiero aumentar ventas un 50%. En una empresa, digamos, con una máquina que produce, digamos, 200 unidades mensuales. Y resulta que tengo la máquina a full. Pues a full es que las 200 unidades las vendo cada mes. Entonces, si usted me dice que va a aumentar ventas en un 50% y tiene una sola máquina, la primera pregunta mía va a ser, bueno, ¿usted va a adquirir otra máquina o qué va a hacer? Ah, no, es que no lo tenía previsto. Hay que tenerlo previsto. Porque si tiene la máquina a full con 200 unidades mensuales, pues no tiene capacidad con esa misma máquina, ¿no? Y alguien dirá, no, es que hay tres turnos. Bueno, pero supongamos que están los tres turnos ocupados, trabajando tres turnos, y la máquina produce 200 unidades mensuales los tres turnos. Entonces, tampoco tiene capacidad. Entonces, ¿va a adquirir otra máquina? ¿Cómo la va a adquirir? ¿Cómo la va a adquirir otra máquina a crédito o tiene recursos propios o una mezcla de las dos? Puede ser. Hay que planear. Todas esas ideas, todas esas metas que nos planteamos como empresa, hay que llevarlas a un flujo de caja. Hay que proyectarlas. No es al azar. Miremos a ver en el camino cómo se dan las cosas. No. Hay que planear. Y la información financiera, que es muy importante, es el estado de situación financiera, es el resultado de todas las acciones que yo tomé durante todo un mes. El estado de resultado es lo mismo. Lo mismo. Y en el flujo de cajas donde yo miro qué ingresos tuve, qué costos pagué, o sea, le pagué a los proveedores, pagué cuentas por pagar. El proveedor es el que me da el inventario en una empresa de manufacturera y en una comercializadora cuando yo compro productos. Ese es mi proveedor, el que me vende, digamos, unos celos, lapiceros. Si yo vendo tenis, como el ejemplo pues imaginario que había, que es una comercializadora de tenis. Eso es un inventario. Ese me lo da el proveedor. Cuentas por pagar, ¿qué es? Pues arriendo, servicios públicos, la seguridad social que pago. Hay que pagar obligaciones laborales. ¿Dónde veo eso? No en el flujo de caja, no en el estado de resultados. Entonces, este es pues parte del mensaje que les queremos dejar, que una proyección financiera es integral y para yo poderla hacer con juicio, pues yo como financiero debo hacerla teniendo en cuenta estos estados financieros, los tres. No puedo, vuelvo y digo, partir aquí. Mochar esto no puede. Pues sería completamente irresponsable. Entonces, pues para eso hay un modelo financiero que me permite a mí monitorear también cada uno de estos estados financieros. Bueno. Ya para, digamos, ir cerrando y para que hagamos el sorteo, mi señora jefe, María Paulina. Entonces, en finanzas personales, el presupuesto, ingresos y egresos, ya sabemos qué es. Administren sus cupos de crédito también. En finanzas personales, precisamente debemos administrar los cupos de crédito que a veces nos ofrecen o que nos llaman, vea que hay esta oferta muy buena de un cupo de crédito, una tarjeta de crédito o usted tiene la línea celular con Pepito, entonces Pepito Móvil, entonces Pepito Móvil lo llama y tiene una oferta para adquirir X equipo o X consola o no sé qué por X millones de pesos. Hay que mirar si tengo capacidad para tener ese endeudamiento, más que la emoción de uy, tengo un cupo de, no sé, 5 millones, 2, lo que sea. Uy, hagámosle. No, no. Mire sus finanzas personales. Mire si, porque a veces nos dicen, no, lo paga con la factura del celular o la factura del gas, del agua, lo que sea. Mire si su flujo de caja permite otra nueva cuota de lo que sea. Hay que mirar bien las finanzas para tener las finanzas bajo control y no que las finanzas nos controlen a nosotros o que nos generen un estrés. Entonces, muy importante, en sus finanzas personales, los que ya tienen un presupuesto que es ingresos y egresos, mire que no hay nada complicado, pues muy bien. Los que no, vayan planteándose de los ingresos que reciben, cómo se los gastan, hagan un inventario de ingresos y egresos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? O señora Paulina, hacemos el sorteo. Hacemos el sorteo. Porque si no, deja de compartir, clicando aquí, esto es, tratando de mirar si la red nos funciona. O sea, gracias a Dios quedó en Facebook Live porque aquí quedó la pantalla negra en la grabación para nosotros. Ay, ¿qué tal? Bien, iban los datos. Entonces, mientras que van pensando, otra pregunta. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, quienes nos acompañan aquí, voy a compartir pantalla. Esperemos que esto nos funcione. Ya tenemos los nombres. Estuvieron 14 personas se inscribieron en el enlace de Zoom. Súper. Entonces, tenemos 14 posibles ganadores. Aquí ya están escritos. Aquí esta es una aplicación que se llama AppSorteos. Es muy legal. Aquí no hay nada que hacer. Esto lo saca por proceso aleatorio. Entonces, ¿se están viendo mi pantalla? Yo sí. Sí, se ve bien. Ah, bueno. María Paulina, ¿qué vamos a sortear? Vamos a tener dos sorteos, ¿cierto? Primero, el comité financiero. Y ahora que sorteamos el comité financiero, el que se lo gane, lo quito de la lista y hacemos una asesoría de una hora en finanzas personales. El comité financiero son dos horitas. Es un paquete que hacemos de dos horas para los pequeños y medianos empresarios que quieren conversar algún tema de decisión financiera. El comité financiero, pues no hacemos la proyección financiera, no estructuramos el flujo de caja, pero sí podemos tener una conversación para mirar endeudamiento, para mirar toma de decisiones financieras, para revisar algunos aspectos de precio, de costos. Y ya, si se sienten cómodos con el trabajo de nosotros, pues esa es una muy buena forma de conocernos y pensar si quieren hacer ya proyectos a nivel de estructurar y organizar las finanzas de su negocio de una manera pues ya a mediano y largo plazo. Y el de finanzas personales es una horita para trabajar y revisar sus finanzas personales. Entonces, voy a empezar con este, esperemos que no me haga quedar mal esta aplicación y voy a comenzar. Denme un segundo a ver si la red no me falla, crucemos los dedos y si no, también tengo el plan B que se lo mandé a Jorge al celular, al correo y le dije, si no, voy a confirmar las condiciones del sorteo. Está perfecto, es un solo ganador, una cuenta regresiva, no se va a excluir a nadie y se confirma. Y vamos a comenzar. Entonces, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, el ganador es Viviana. Viviana se ganó el comité. ¡Muchas gracias! ¡Excelente, excelente Viviana! ¡Súper! ¡Súper, súper! Bueno, entonces, ahora por el interno, como dice la gente de los medios de comunicación, organizamos tu fecha para realizar el comité financiero. Ahora voy a hacer el otro sorteo. ¡Muchas gracias! ¡Qué emocionante! Además, para que conozcan nuestro trabajo y se animen. Dice, dice Ángela que trampa es. ¡Ay, Angelita! ¿Qué son trescientos mil pesos masiva para esta mujer de tanto éxito? Háganos la inversión y verá que nos conoce. Claro, claro. Listo, perfecto. Voy a pasar entonces a, bueno, esto genera certificado y todo, pero pues yo creo que ya quedó más grabado que volverlo a decir. Entonces, voy a volver, voy a decir que gracias por el certificado y ya vamos a hacer el sorteo, entonces, de finanzas personales, a ver a quién le vamos a ayudar a organizar sus finanzas personales. este año. Entonces, denme en un segundo, voy a hacer otra vez listado de nombres. Ah, sí. Voy a hacer aquí entonces el sorteo, sorteo, finanzas personales, esto es muy derecho, esto es muy emocionante, terminando noviembre esto nos sentimos como en diciembre. Listo, y vamos a mirar, entonces, a quién sí, saco de aquí a Viviana. Sí. Viviana, esto lo tomamos de la base de datos que se construye cuando ustedes diligencian, por eso, diligencia en el formulario de Zoom cuando publicamos en semana, que uno nunca sabe quién es regalarnos sus datos, se puede convertir en un regalo también para ustedes. Exacto. Entonces, aquí vamos, ¿qué dicen ahí en el chat? Viviana dice que no. Que no, que no la saque, que también quiere. Listo, vamos a comenzar con este, ya Viviana no está, debemos tener 13 participantes, ok, esto es súper legal, hay un solo ganador, ¿qué tal que se lo gane a Angelita de pronto? Sí, exactamente. Para que organice sus sueldos, sus ingresos, todo, excluir participantes, ¿no? Y eso es una cuenta regresiva. Ay, Joanita, que también estaba llorando y ella es muy fiel, y eso que tenemos una fiel que no vino hoy, que se llama Vicky, la vamos a mandar un abrazo a Vicky, Vicky Hurtado, que está en Pereira, y ella es muy fiel a Rengatox. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y ganó Angela. Súper, súper, súper. Y Angela no se conectó, pero Jorge, ¿sabe quién es Angela? No, no la tengo en mi radar. Pero la contactaremos con los datos que nos dejó en la base de datos. Exacto. Angela se ganó la, va a generar el certificado, se nos ganó el sorteo de la asesoría en finanzas personales. No estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que rifen uno con los que estamos aquí. Rifemos uno con nosotros, ¿cómo que no? Yo quiero, yo quiero. Aquí conectado, bueno, a los que no se lograron conectar por alguna razón, ¿te parece Jorge? Bueno, es el cierre de fin de año. Bueno, Pauli, es que me preguntan por Facebook, que para los de Facebook, que no, la idea es que se inscriban en el enlace de Zoom. A los de Facebook, es que nosotros en temas de marketing agradecemos y valoramos mucho los datos que nos comparten para poder seguir haciendo parte de la comunidad. Exacto. Entonces en Facebook la invitación es que cuando quieran participar de esos sorteos, diligencia en el link que ponemos cada semana para Renga Talks y les avisaremos cuando haya este tipo de sorpresa. Bueno, Jorge me dio permiso, que es el financiero de regalar otra horita de finanzas personales. No, comité está duro, ¿qué tal? No, no, no. Le cambio a nuestra veterinaria, a nuestra veterinaria le cambio una facturita de poli por el comité. Hacemos un canje. Bueno, vamos a rifar. Vea, finanzas personales también les va a ayudar muchísimo porque muchos de nosotros estamos conectando. ¿A qué le parece? Hay que hablar con nuestra adorada Susana más tarde para que cuadremos. Bueno, vale. Entonces, finanzas personales también les sirven muchísimo porque muchas veces nuestro ingreso afecta también el negocio y la manera en que manejamos nuestras finanzas tiene mucho que ver como manejamos las de la empresa. Entonces, aquí les voy a hacer la otra rifa y voy a llamar a lista entonces aquí al aire para ver quién es esta. ¿Listo? Y me parece válido. Joa pues le puso candela a esto. Lista de nombres. Vamos a hacerla otra vez. Ahí ya sale Angela, ¿cierto? Pero entonces Vivi ya no puede jugar. Ni Vivi ni Angela. Ya la va a quitar. Entonces, vamos a hacer segundo sorteo o no sé. Sí, sorteo, finanzas personales dos. Les voy a poner aquí y empezamos a borrar. Carlos Alberto, no. Sí, sí, aquí estoy. Sí, ahí está, ahí está. Ah, sí, Andrea. Andrea lo debes dejar. Tienes que borrar a Angela y a Viviana. Listo, control Z. Andrea está, Angela la borró. Sí. Viviana también la tengo que borrar, Carlos Alberto. Álvaro, Carlos Alberto ya también aquí lo vi. Álvaro, son los que estén en sala, Jorge, Susana María. Sí, sí. Ah, es que ya me la pillé con Carlos. Angela Patricia, Joana, Victoria está. No, Victoria sí no se conectó hoy, ¿cierto que no? Pues aquí hay una Victoria, ah, no, en el, ah, bueno, miremos, yo miro aquí. Está Viviana, Álvaro González, Ángela Pineda, Carlos Alberto Ramírez, coincidir, Susana Londoño y Yamil. Entonces, Victoria no está. Listo, ¿está Diana Cristina? No, no está. Diana Cristina no está. La señora Fabiola no está. Tampoco, María Elena tampoco la vi. Yamil y Andrea está. Sí, presente. Eso, así me gusta. Lorena está. Vicky está. Lorena no, no está. Lorena, no, y Victoria tampoco la, ¿usted ve a Vicky ahí? Vicky. No, señora no, no, está Viviana, no, no. Victoria es Vicky. Sí, me preguntan por el. Vicky primera vez que se escribe y algo le tuvo que haber pasado en la clínica que no sé. María Paulina, me preguntan por el. Por el Facebook dice, bueno, ¿cómo me puedo escribir? Pero será para próximos sorteos. Y Fénix, ese es David Cardona, y Fénix dice que lo inscribamos en la, en la rifa. La idea es que se inscriban en el Zoom, pues, o sea, para, con el link para Zoom. Explica tú mejor esa parte, por. Bueno. Vale, un momentito. Entonces déjenme hacer aquí el sorteo porque yo no me quiero quedar sin hacer este sorteo. Entonces quedaron Andrea, Carlos Alberto, Alberto Álvaro, Susana María, Ángela Patricia, Joana y Yamilia Andrea. Listo, voy a comenzar. Vamos a verificar las opciones del sorteo. Perfecto. Esto está un solo ganador. No se excluye a nadie, no hay duplicados. Y vamos a comenzar. ya les vamos a resolver. Tres, dos, uno. Yamile, vea. Uy, Yamile. Ay, Yamile. Para. Vea. No, no. Qué bueno. Para nada. Muchas gracias. Súper, súper. Excelente. Excelente. Me alegra mucho. Vale, Yamile. Bueno, ahí ya hicimos una súper ñapa, pues, esto ya fue Navidad Reyes y todo. Entonces, nada, con lo que nos están preguntando, cada semana que hacemos Rengatalks, cada semana nosotros estamos, publicamos un enlace que dice, inscríbete aquí para estar en la sala de Zoom. Eso. Álvaro dice que muy bacana la forma de los sorteos. Ah, para que veas que uno aquí en Rengas se consigue sus jugueticos para trabajar. Y necesitamos que Álvaro nos ayude con la invitada dentro de ocho días, que no hemos podido hablar con, con Cluster Research que esté disponible. Entonces, eh, nada, mmm, cuando vean nuestras publicaciones, nosotros publicamos más o menos el miércoles o el jueves, entre miércoles y jueves publicamos el Rengatalks de cada semana, siempre va el tema, y al final siempre van a ver que hay un enlace. Y ese enlace es un enlace que nos lleva a un formulario que hace que construye la base de datos nuestra para conectarnos con ustedes y de esa manera poder como hacer parte de esas actividades. Los invitamos a que estén en la sala de Zoom súper chévere porque pues pueden interactuar con los invitados para hacer preguntas. Bueno, estar muy cercano y después vamos a ver qué nos inventamos para nuestros seguidores en Facebook. También tendrán su momento de que hagamos algo bien chévere. en Facebook y podamos también como integrarnos más con la comunidad. Entonces, ¿Cómo nos encuentran en redes? ¿Cómo nos encuentran en redes? Estamos en Facebook. Sí, en Facebook estamos como arroba Renga Consulting, al igual que en Instagram, y estamos en LinkedIn como Renga Consulting Group. Recuerden que estos Rengatalks también hacen parte de nuestra cuenta de YouTube. Tenemos un canal donde están todos los Rengatalks y ahí encuentran entonces toda la información relacionada con los contenidos de cada semana. Están los videos ahí. Los invitamos a que se suscriban, cosa que si no se pudieron inscribir al Renga Talks, pues por lo menos lo puedan, se enteren de las novedades y de lo que ha llegado pues como nuevo de temas en el canal. Y también está, pues lo encuentran también en nuestra página web que es www.renga.com.co y ahí encuentran, pero pues digamos más actualizados están en el canal. ¿Listo? Ah, sí, claro. A Johanna de coincidir, también bendiciones para ti. Gracias por acompañarnos. Jorge, porfa, entonces vamos cerrando la compartida de la pantalla porque ya es hora de ir cerrando Renga Talks. Voy a despedirme a todos. Gracias por asistir, que tengan un excelente cierre de año, que estos tips financieros de verdad les hayan ayudado. Nos despedimos en este momento de nuestra audiencia por Facebook. Hasta la próxima semana que esperamos tener una súper invitada para que hablemos de la importancia y del tema de investigación de mercados. Nosotros estamos acabando de confirmar aquí con uno de los colaboradores de la compañía que es Cluster Research. Entonces con eso ya iremos llegando a diciembre. Entonces un abrazo para todos los de Facebook. Va para aquí el...